¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Tenían que buscar la manera de hacerse notar. Niurka ha llevado a cabo una campaña basada en diatribas, vilipendios y amenazas. La guerra sucia contra Mara Lezama ha sido el común denominador de Niurka Sáliva. Todo por hacerle caso a su marido Greg Sánchez. Lleva 40 días de arrogancia y muchos de ellos dedicados al ataque frontal contra Mara Lezama. Andrés Manuel López Obrador dijo en un video que es Mara la contendiente más fuerte para la presidencia municipal en Cancún. Analistas, políticos y periodistas afirman lo mismo. Esto no le va bien a sus planes y por eso recurre a la descalificación. Todos los que vimos el debate efectuado por el Instituto Electoral el pasado 20 de junio nos percatamos que la estrategia de Niurka Sáliva fue el ataque y burla hacia Mara Lezama. La retó, buscó provocarla e incluso invadió el espacio personal de la candidata de Morena para hacerse notar. Siguió seguramente los consejos de Greg Sánchez. La forma burda de llamar la atención y los reflectores no le sirvió de mucho, pero le satisfizó, pese a la fuerte inversión publicitaria y utilizar la figura de Andrés Manuel López Obrador, Niurka no levanta. El colmo de esta afrenta llegó este 22 de junio. Todo indica que detrás del presunto asalto a una de las casas de campaña de Niurka está una sucia estratagema para inculpar a Mara Lezama. Ambas se han confrontado en debates realizados, pero esto rebasa todos los niveles. La mañana de este viernes, tres hombres fuertemente armados ingresaron de manera agresiva a la casa de campaña de la candidata del partido Encuentro Social, Niurka Sáliva, ubicada en la Ruta 5 de Cancún. Amenazaron con armas a las personas que ahí se encontraban e incluso hirieron a alguno de los que estaba de guardia. La suspicacia indica que todo fue armado. Después de ver la lucha electoral y los niveles que ha adquirido, en la recta final de la campaña se puede tomar como un acto de desesperación, pero no es justificable. Si fue una acción maquiavélica que conviene a Greg Sánchez para arropar y hacer víctima a Niurka, enlistándola en las estadísticas de inseguridad, sin duda es ruin porque hubo víctimas reales, gente que no tiene por qué pagar las ambiciones políticas de otros. ¡Qué barbaridad con los políticos que buscan el poder por el poder, sin importarles dañar a ciudadanos inocentes! Analice usted, ¿quién se beneficia con tremendo escándalo? Muchas gracias y hasta la próxima.